Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Aries del 4 al 10 de mayo Del 2020 Expresado por los cielos, certificado por caballo de oro, as de oro y ocho de basto Serán los cielos que se prestarán para ustedes Y con respeto Llegarán dichas tres cartas para certificarles dicha información Bueno, amigos, amigas, amigos, amigas de Aries Su horóscopo realmente se dice Van a estar muy laboriosos, muy emprendedores No van a dejar que esta triple conjunción astrológica Júpiter, Marte, Saturno Envuelva sus vidas, no lo van a permitir No van a permitir que envuelva sus vidas con malestar Con desgracia Con vicisitudes Llegarán dichas tres cartas para calibrar Sabrán valorar sobre todo el tiempo, amigos, amigas de Aria, entenderán la importancia del tiempo. Comprenderán que hay un tiempo para el placer, que hay otro tiempo para amar y para trabajar. Sabrán distribuirse en esos entornos, en esos senderos, bastante bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tiempo es oro. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Aries! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!